Te Quiero Aquí esperando Mientras que mi alma Te siga andando Y mi corazón Siempre palpitando Pero hoy, hoy, hoy Sé que volverás Sé que hoy, hoy, hoy Tú regresarás Y lloraré Si no te vuelvo a ver Y moriré Si te espero un segundo o más Te quiero, te quiero, te quiero Más que ayer Y ya no sé qué hacer mi vida Mi vida no es igual sin ti Si tú me hacías sonreír Y ojalá en tus sueños Escuches mis deseos Porque sin ti El mundo no es nada para mí Y vuelve por favor Si tú no estás Mi guitarra llora, llora Recordando canciones Que te cantaba Si el día estaba gris Tú la iluminabas Con tu alegría Tu esplendor Y tu voz Ya esperaré Porque mi amor No tiene fronteras Porque mi amor No tiene fronteras Y hoy, 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 hoy Te digo Siempre te llamaré Te quiero, hoy, 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 hoy Sí que te quiero Te quiero, te quiero Más que ayer Y ya no sé qué hacer mi vida Mi vida no es igual sin ti Si tú me hacías sonreír Y ojalá en tus sueños Escuches mis deseos Porque sin ti El mundo no es nada para mí Vuelve por favor Y moriré Si te espero un segundo más Te quiero, te quiero, te quiero más que ayer Y ya no sé qué hacer en mi vida, mi vida no es igual sin ti Si tú me hacías sonreír y ojalá Que en tus sueños escuches mis deseos Porque sin ti el mundo no es nada para mí Te quiero, te quiero más que ayer Y ya no sé qué hacer en mi vida, mi vida no es igual sin ti Si tú me hacías sonreír y ojalá Que en tus sueños escuches mis deseos Porque sin ti el mundo no es nada para mí No es nada para mí No es nada para mí Vuelve por favor Vuelve por favor Bueno, este fue mi tema Soy Mariano Amol Tengo 13 años Y esto es lo que hago Chao